Buenos días, buenos días, qué bueno que esté con nosotros en un nuevo Yo Reporto fin de semana, gracias a nuestros televidentes, gracias a las personas que siempre están atentas a Yo Reporto fin de semana y que están esperando el programa, sintonizando por supuesto TSI, así que gracias a todos los que nos siempre sintonizan y además de eso, gracias a quienes nos han compartido sus videos durante estos últimos días, gracias a los que nos mandan sus fotos y sus videos, nosotros acá en el programa recibimos cualquier tipo de video, nada más tiene que compartirlo a través de nuestras redes sociales que veremos a continuación en pantalla para que pueda participar en Yo Reporto fin de semana. Nos encuentran el correo electrónico hoy mismo arroba televicentro punto hn, también tenemos las redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram, nos puede compartir por ahí sus videos y fotos y el número de WhatsApp siempre disponible para usted el 9445 3056, 9445 3056 para que usted pueda participar con nosotros, para que nos dé a conocer qué es lo que está pasando en su barrio, colonia o comunidad y nosotros podamos mostrarlo a los televidentes de Yo Reporto fin de semana. Así que la invitación está hecha para que usted participe con nosotros y todavía no lo ha hecho, hágalo, no importa en qué parte del país se encuentre, nosotros acá recibimos material desde cualquier parte del país y también hasta fuera de Honduras. Vamos a comenzar el programa de hoy con el Top Ten. El video que se encuentra en la posición número 10 nos muestra como una mujer quedó atrapada dentro de un vehículo luego de que se registrara un accidente. está atrapada ahí, ¿o qué? Ahí podemos observar cómo esa mujer quedó atrapada en el interior de este vehículo luego de que se registrara un accidente en el sector del Polvorín acá en Francisco Morazán, según nos comenta uno de nuestros televidentes, parece que se dio como vuelta un microbus, mire, y las personas están tratando de sacarla, me imagino que se ha de ver aplastado y en esa parte quedó ella atrapada, pero mire que hay personas de buen corazón que estaban ayudando a poder sacarla, aunque en estos casos lo mejor es que lo hagan los cuerpos de socorro porque ellos saben cómo se tienen que hacer las cosas y así se puede evitar alguna fractura u otra cosa que pueda ocurrir. Así que gracias a la televidente que nos ha compartido el video. Sus mascotas también participan con nosotros, también participan en el programa, así que usted perfectamente nos puede compartir también los videos. Vamos a ver, vamos a ver. Están cansados. Están cansados en este combate del reino animal. Estas son las ventajas de mantener la flora para que la fauna pueda tener su efecto. De observar la vegetación acá es exuberante, pero los animalitos siguen con ganas. Así que si usted tiene frente a sus ojos algo que está pasando, ya sea en un zoológico, por ejemplo, si usted visita algún zoológico, si tiene mascotas en su casa y graba videos, nos puede compartir ese material, ya le decía, a través de nuestras redes sociales, a través del correo electrónico, a través del número de WhatsApp, que usted los puede ver permanentemente en la parte de abajo de su pantalla, para que pueda participar con nosotros en Yo Reporto fin de semana. Vamos a ver el video que se encuentra en la siguiente posición. Buenas tardes, buenos días, señores de Yo Reporto para hoy mismo. Estamos reportando en la carretera que conduce de Morazán a Lloro. Observamos cuántos árboles de pino lleva este vehículo. O sea, el punto está en que si cuidamos el agua o cuidamos los árboles. Estamos observando cuánta cantidad de árboles de pino lleva acá. Lleva aproximadamente unos cincuenta árboles de pino. Entonces, como dicen en la televisión, reporta o denuncia. Entonces, yo estoy reportando esto para yo reporto para hoy mismo. Esta rastra cargada de árbol de pino. Observamos cuánto pino lleva. Increíble, mire cuántos pinos lleva, tal cual nos está diciendo nuestro televidente. Mire, mire los enormes troncos de pino. Y estamos quejándonos porque no tenemos agua. Y es que habrá permiso, la pregunta, ¿tendrá permiso este hombre más que de transportarla a las personas que la que cortaron, que cortaron la madera? Ya a día se le viene haciendo el llamado a las autoridades a que por favor regulemos el tema de la tala del bosque porque hay muchos que lo hacen de manera indiscriminada. Y a veces estos... Buenas tardes, buenos días, señores de Yo Reporto para hoy mismo. Estamos reportando en la carretera que conduce de Morazán a Lloro. Observamos cuántos árboles de pino lleva este vehículo. O sea, el punto está en que si cuidamos el agua o cuidamos los árboles. Ya le hemos hecho el llamado en varias ocasiones a las autoridades de gobierno a que hay que regular eso. Gracias al televidente que nos ha compartido el video de la carretera, desde la carretera entre Morazán y Lloro. Bien, y también le queremos invitar a usted a que además de enviarnos sus videonoticias, sus fotografías, sus Yo Reporto Animal, también nos envíe los Yo Reporto Infantil y es que ya prácticamente estamos a punto de comenzar las clases, ya han comenzado las clases y esto también genera que se hagan diferentes eventos en los centros educativos. Eventos que usted nos puede compartir a través de fotografías o videos para que participen en Yo Reporto Infantil. ¿A dónde andas? ¿Ah? ¿A qué hora vas a venir? Sí. Ya no, se va a marear, amor. Ya no, se va a marear, amor. No, se va a marear, amor. Vamos a hacer nuestra primer pausa comercial, le invitamos a que se quede con nosotros al regresar. Tendremos más que mostrarle en YoReporto, como por ejemplo, este video que se ha vuelto viral en redes sociales. Lo que usted ve ahí es un cerdo, al volverle contamos. Estamos de regreso y gracias por continuar con nosotros. Vamos a ver las fotografías que nos han compartido nuestros televidentes. Recuerde que no solamente video nos puede mandar, sino que también fotos, porque sabemos que a veces por la premura usted no tiene chance de comenzar a grabar un video y comenzar a describir, sino que lo que hace usted es tomar una foto. Y aquí tenemos las que nos compartieron. Mira, acá nos han compartido una desde Santa Bárbara y es la fotografía de un accidente. Podemos observar que es en la carretera, en la carretera en Santa Bárbara, un choque frontal entre un camión y un pick-up color gris. Podemos observar que fue bastante fuerte el golpe porque la llanta está como que se salió, como que se quebró y la parte de enfrente se ve bastante afectada. Hay que tomar precaución, sobre todo en la carretera, para evitar los accidentes. Acá nos han enviado la fotografía de un ejemplar. Mire ese toro, qué enorme toro. La fotografía nos la han compartido a través de nuestras redes sociales. Así que gracias a quien nos la envió. Celebración al Cristo Negro en el departamento de Lempira. Miren los devotos de la iglesia católica, cómo se aglomeraron en Lempira para poder rendir tributo al Cristo Negro. Le llevaron su velita para hacerle peticiones y otros quizás para cumplir algunas promesas. Así que gracias a quien nos compartió esta imagen que nos muestra la devoción que muchos hondureños tienen al Cristo Negro. Otro accidente, mire cómo quedó ese vehículo. Se volcó. Esto ocurrió en San José de Alto, en Gracias Lempira. Un volcamiento de vehículo. ¿Cómo habrá quedado el conductor? Pues me imagino que quedó un poco lesionado, pero con un susto horrible. ¿Qué habrá pasado en ese accidente? Desconocemos, pero parece que sí se cayó, como decimos nosotros, de un barranco. No, porque quedó bastante golpeado el vehículo y quedó casi que las llantas hacia arriba. Ahí podemos observar a algunas personas que se habían acercado, un hombre particularmente, a saber si se trataba del conductor del vehículo, de este pick-up también, pero es por eso que le decía que hay que tomar precaución cuando usted va conduciendo para evitar ser víctima de los accidentes de tránsito. Esto ocurrió en Ciguatepeque, inundaciones. Les llegó hasta la rodilla el agua en Ciguatepeque, en algunos sectores, no todo Ciguatepeque, en algunos sectores. Durante la temporada de lluvia, hace unas cuantas semanas estuvo lloviendo en Ciguatepeque y eso provocó que se inundara a raíz, según nos dice nuestro televidente, porque los desagües están malos y eso ayuda a que el agua se acumule, que no corre el agua. Pobre gente, porque me imagino que sí les provocó mucha afectación si les ingresó el agua a sus viviendas, porque ahí casi que les llega la cintura, más o menos arriba de la rodilla. Gracias a nuestros televidentes desde Ciguatepeque. En Santa Bárbara ya han celebrado el aniversario del hallazgo de la Virgencita de Suyapa. Y ahí llevan dos jovencitos la imagen de la Virgen de Suyapa y es que se ha cumplido un nuevo aniversario del hallazgo de la Morenita, como le decimos cariñosamente los hondureños. Saludos a los santabarbarenses, que son bastante devotos de la Virgen. Miren las largas filas que se registraron, siempre en Santa Bárbara. Tenemos muchos televidentes en Santa Bárbara, así que saludos a los que nos ven en Santa Bárbara. Nos están mostrando en esta imagen la gran cantidad de personas que llegaron hasta este centro educativo para realizar matrícula de este año 2020. Miren cuántas personas hicieron una larga fila. Desconozco por cuánto tiempo, pero me imagino que sí les tocó estar más de una hora esperando su turno para poder matricular a sus hijos. Imagen compartida por uno de nuestros televidentes desde Santa Bárbara. Y a propósito de accidentes, nos han compartido el video de otro accidente en la carretera. ¡Chao! ¡Mira! Malo, jueves, malato ya te ha... Definitivo. -"También, hija mi mamá." ¡Ciño, mira, ve! Escucha, que se levanta bien del carro. ¡Chao! ¡Vamos a parar! Se ha registrado un accidente en el kilómetro 77 en la carretera entre Tegucigalpa y San Lorenzo. En las imágenes se puede observar cómo llegó hasta una grúa para poder darle vuelta a este camión que quedó prácticamente con las llantas hacia arriba a raíz de este volcamiento. Se trata de una rastra, generó mucho tráfico vehicular en el sector tráfico lento, de por sí siempre hay mucho tráfico en la zona, no digamos ya con un accidente de este tipo, porque prácticamente se cerró la carretera que solamente tiene dos carriles y eso generó mucha desesperación por parte de los conductores. Tenemos imágenes que nos comparten desde Intibucá, mire cómo amanece Intibucá, con una temperatura casi de 8-9 grados centígrados, se imagina el frío que hace ahí al amanecer o durante la madrugada, qué clima tan más delicioso, está totalmente neblinado y me imagino que los pobladores están acostumbrados a este tipo de clima porque la esperanza Intibucá es una de las zonas más frescas del país, es donde se registran temperaturas muy muy bajas y durante estas semanas que se registraron frente fríos, pues la temperatura ha bajado significativamente. Saludos a los que nos ven en Intibucá. 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 Aquí según nos están reportando, ha sido un accidente de tránsito que se ha registrado y que ha generado mucho tráfico vehicular en la colonia Prisas del Valle, aquí en la capital, ha generado congestionamiento vehicular y cuando no, cuando se registran accidentes. Y vamos de accidentes a accidentes. Todos los días se registran accidentes en Honduras. Es lamentable realmente porque la gran cantidad de personas que mueren a raíz de los accidentes es alarmante. Veamos el siguiente video que nos muestra otro accidente, pero este sí fue trágico porque murió una persona. Se trata de una mujer que falleció. A consecuencia de este accidente de tránsito, hubo también varios heridos, según nos cuenta nuestro televidente. Accidente registrado en San Pedro Sula, muy cerca de la terminal, gran terminal de autobuses. Y según podemos observar en el video, aparentemente se veía involucrada una motocicleta. Siempre los de la motocicleta son los que se llevan la peor parte porque no tienen ningún tipo de protección ante los accidentes de tránsito. Mira el tráfico en la zona, muchos vehículos en el lugar, generando tráfico vehicular a raíz de este accidente. Y le invitamos a que usted siga participando con nosotros a través de las redes sociales, por supuesto, compartiendo sus videos. Que para nosotros en Yo Reporto fin de semana son muy, muy importantes los videos que usted nos pueda compartir. Y no solamente videos, sino que también las fotografías. Y vamos ahora a ver el video que se encuentra en la posición número 7, que ha sido enviado por Mario Tapia. Nos dice nuestro televidente Mario Tapia que es un conductor imprudente porque puede provocar una tragedia a raíz de cómo lleva en la paila de este camioncito a estas personas sentadas en la orilla sin seguridad alguna. Y ahí se puede observar que son tres personas, tres a cuatro personas. Y mire cómo van en la orilla, así tal cual nos dice Mario. En la orilla de la paila un mal brinco, un mal freno pueden caerse. Y esta es una calle muy transitada en San Pedro Sula. Desconozco qué calle específicamente es, pero se puede observar que es un bulevar, si no es que es una carretera. Y obviamente genera la molestia de algunos conductores porque a veces usted va bien, pero como hay siempre conductores como este irresponsables, le pueden provocar a usted también un accidente. Le recomiendo que cuando vaya usted a grabar un video, es importante que también locute el video, nos narre qué es lo que está pasando, para que nosotros podamos entender un poco de lo que usted nos quiere transmitir a través de su video, que ha sido grabado con un celular o con lo que usted tenga a su mano, porque realmente de eso se trata. De que usted esté atento a lo que está pasando a su alrededor, comience a grabar y nos comparta esas imágenes a través de las redes sociales que ya le hemos compartido y sobre todo a través del número de WhatsApp que siempre está disponible para usted para que lo comparta. Vamos ahora a ver el siguiente video. Vamos a ver el siguiente video. Aquí podemos observar este hecho violento que se registró en el departamento de Lempira. Mataron a un repartidor de pan, me imagino que por asaltarlo, y perdió el control del vehículo, lo que provocó que se volcara. Llegaron algunas personas a auxiliarlo, pero lamentablemente él ya había fallecido a raíz de los disparos que recibió por delincuentes. Esto ocurrió en la zona de Gracias, en el departamento de Lempira, en una calle bastante estrecha, según podemos observar. Así que al conductor no le quedó más remedio que tratar de huir porque no tenía para dónde más agarrar y lamentablemente falleció. Los hechos violentos cada vez aumentan en el país. Es lamentable, sobre todo para las personas que trabajan, que son personas trabajadoras. Seguramente este hombre andaba ganándose el pan de cada día y mire lo que le pasó, probablemente por querer asaltarlo. Esta es una denuncia que nos han hecho nuestros televidentes desde Trujillo, Colón. Recapitulo, desde Tocoa, Colón. El video es de Tocoa, Colón. Esto es en la carretera CA13. Hay falta de drenaje y eso provoca que el agua lluvia se acumule. Mire cómo está ahí. Eso puede convertirse en un foco de infección. Esto a raíz de las lluvias, es decir, que cuando llueve todo el agua se acumula ahí porque los drenajes están malos, quizás porque los mismos pobladores le lanzan basura y están tapados o porque no hay. Así que el llamado es a la autoridad competente a que por favor les ayude con esta situación tan difícil que están viviendo en Tocoa, Colón, en la carretera CA13 con esta acumulación de agua que también genera tráfico vehicular muy, muy pesado en la zona. Cuando usted anda conduciendo, además de tomar precauciones para evitar ser parte de un accidente, hay que también hacerse de paciencia cuando usted tiene un accidente y no actuar con ira o con enojo porque a veces podemos hacer cosas de las cuales nos podamos arrepentir. Mire lo que pasó en el siguiente video. Esto fue un choque en el centro de la capital, ya casi para llegar a la iglesia. Mire lo que pasa. Sacó un bate, un bate creo que es lo que sacó un palo, no sé. Un machete, es que a veces el sol, el calor, el tanto tiempo estar metido en el tráfico genera tensión y además de eso chocar, imagínese usted. Mire, realmente que puede generar violencia, hay que tener paciencia, hay que hacernos de paciencia. El turismo va pasando, creo que quien tiene ahí el derecho a la vía es el turismo porque se va metiendo el del bus. El hombre del turismo se baja, lo amenaza, abre la cajuela, saca un machete, se lo enseña y el conductor sale corriendo obviamente porque tiene miedo que le vayan a pegar un machetazo. El otro se va, va a sacar un bate al bus y llega a amenazarlo. Ahí va, mírelo. Qué difícil, ¿no? ¿Qué haría usted en esa situación? Imagine que usted sea el conductor de ese taxi o el que está el vehículo de al lado. Qué difícil porque cualquier cosa puede pasar. Imagínese a ese tipo de personas, si explotan así tan fácil y anden armados, puede matarse uno al otro. Paciencia, señores, cuando vamos conduciendo y más si es en el centro de la capital, usted sabe que ahí el tráfico es horrible y es mejor irse caminando o tomar un taxi o un bus en cualquier tipo de situación. Gracias al televidente que nos comparte el video. Nos vamos a la pausa comercial. Le invito a que se quede con nosotros. Al regresar le tendremos el video de este pez. No tiene idea de todo lo que encontraron en el interior de este pez. Increíble. Al regresar le contamos. Fíjese que han salido a la luz a través de redes sociales imágenes de un pez. Usted no tiene idea la cantidad de cosas que tenía en lo que se le llama, creo que es el buche del pez. Entonces, había tapones, pajías, increíble. Y todo esto porque nosotros lanzamos basura al mar, al río, a la quebrada, donde sea. Aquí está el video. Hoy sacamos este dorado. Y este dorado tiene un ojo de buey. Un pedazo de plástico. No, no, una tapa. Una tapa. Basura. Otro plástico. Un pedazo de botella. Pedazo de plástico. Tapas. 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 Un peine. Un peine. Un pedazo de plástico. Otro plástico. Y otra tapa. Otra tapa. Un pedazo de plástico. Otro pedazo de plástico. No le parece increíble las imágenes y más que increíbles, tristes. Estamos matando los animales, señores. Estamos matando los animales. Y hay gente que no le importa. Hay gente que ni siquiera cree todavía en el cambio climático. El video se ha hecho viral en redes sociales por la gran cantidad de plástico ingerida por un pez. Que realmente parece increíble. Le encontró tapones, un peine, un cepillo, plásticos. Realmente que generó, generó un llamado de atención. No solamente para las personas que pescaron. A este animal. Sino para la sociedad en general. Porque deberían de haber multas muy fuertes. Para los que no cumplen con las reglas ambientales. No lanzar basura al mar. ¿Por qué tiene que lanzar la basura a la calle? ¿Por qué tiene que lanzar la basura al mar? ¿Por qué si usted tiene basura en su casa y tiene al lado una quebrada, va a tirar la basura a la quebrada? Y después usted se está quejando que por qué se le inunda la casa. Se está quejando por qué no le llega el agua. Hay que preguntarnos qué estamos haciendo. Realmente que estas imágenes son tristes. Y a raíz de este video, a raíz de lo que se encontró en el interior de este pez, se ha hecho viral en redes sociales, ¿verdad? Y es que no es para menos. Realmente queda tristeza, preocupación también por lo que está pasando. Y que hay muchas personas que todavía no se dan cuenta. Ya hablábamos del tráfico vehicular increíble que se forma en el centro de la capital. Y aquí no se están haciendo otra denuncia desde el centro. Nada más que esto es en los bajos del Congreso Nacional, que hay un desorden vial. Y aquí detrás del Congreso Nacional, este señor echando el taxi por el lado derecho. Derecho. Miren ustedes, ¿ve? Miren ustedes qué desorden, porque si dicho sea de paso, pues no existe un policía de tránsito en ningún lado. Esto es un desorden. Los taxistas hacen lo que quieren, como quieren. Para Yo Reporto, hoy mismo, Kenia Cáceres. Kenia Cáceres es una fiel televidente de Yo Reporto fin de semana. Kenia tiene razón. Los taxistas me van a disculpar, no son todos, pero sí la gran mayoría son unos abusivos, irresponsables, que a veces no respetan el derecho de vía. Voy a hacer hincapié en que no son todos. Todos, eso sí, no son todos, pero hay muchos que son irresponsables y a veces, como dice uno, por uno pagan todos. Miren, se meten por donde sea, hacen lo que se les da la gana, se estacionan donde quieren y las autoridades, muy bien, gracias. Mira el tráfico que se formó en esa zona a raíz de ese choque que se generó en los bajos del Congreso Nacional. Esa es la calle que viene desde Comayagüela a llegar al Congreso Nacional. Ahí está hecha la denuncia por nuestra televidente Kenia Cáceres. Kenia Cáceres es de acá, de Tegucigalpa, y ella nos comparte las imágenes. Echa su denuncia, Kenia. Ojalá que las autoridades hagan algo, pongan orden vial. Esto ya no puede estar ocurriendo, señores. Hay mucha, mucha denuncia por parte de algunos conductores del transporte público que no respetan las señales de tránsito. Esto es un desorden. Los taxistas hacen lo que quieren, como quieren. Para yo reporto hoy mismo Kenia. Vamos a ver el siguiente video viral que nos muestra como un perro callejero, realmente que las imágenes están muy bonitas y muy, muy también interesantes, un perro callejero ayuda a un grupo de niños a pasar por un cruce peatonal. Un perro callejero se ha vuelto viral en las redes sociales tras ser grabado ayudando a un grupo de niños de un jardín de niños para pasar un cruce peatonal en una ciudad de Georgia. Según se aprecia en el video recientemente publicado en la red. Mire, el perro comienza a latir. En la grabación se ve como el perro ladra a los coches para que los conductores se detengan y a continuación acompaña a los niños hasta que crucen la calle de forma segura. Y es que a veces no se respetan, no se respetan los pasos cebra. Mire que él comienza a latirle a los carros, a ladrarle a los carros para que se detengan y así comienzan a pasar los chiquitines por el paso cebra y él les late a los vehículos hasta que los pequeñitos se cruzan hasta el otro lado de la calle. Realmente que los perros son muy inteligentes. Usted si tiene algún perro sabe de lo que le estoy hablando, son muy inteligentes y a veces uno se pregunta cómo es posible que sean tan inteligentes si son animales. Pues esto suele pasar como este perrito, que es un perrito de la calle. Cabe destacar que es un perrito de la calle, que se convirtió en un guardián prácticamente, un guardián vial ayudando a estos pequeños a cruzarse la calle. Esto ocurrió en Georgia, Estados Unidos. Y a propósito de los pasos cebra, estábamos hablando que la gente no respeta los pasos cebra. Los conductores no respetan los pasos cebras. Cuando usted ve un paso cebra tiene que detenerse para que el peatón, obviamente si hay un peatón que necesita pasar para que la persona cruce la calle con total normalidad, sin ningún tipo de peligro. Aquí nos hacen la denuncia. Allí hay un paso cebra. Este es el Boulevard Económica Europea que está enfrente de este centro comercial. Este señor junto a su hijo están tratando de cruzarse la calle. Hay un paso cebra. Para empezar, él no pasa por el paso cebra, que de por sí ahí ya es un error. El vehículo debería de estacionarse más adelante. Este bus, me imagino que más adelante hay alguna estación de buses, porque el paso cebra está enfrente. Y cuando los vehículos ven un paso cebra, tienen que detenerse para que los peatones puedan pasar. Miren, no le dan pasada. Hasta que este vehículo se detuvo para que la gente pudiera cruzarse la calle. Pero la gran mayoría no les gusta darle pasada a los peatones. Y si usted comete un delito al atropellar, porque es un delito atropellar a una persona en un paso cebra, créanme que usted es el que lleva las de perder. Porque el peatón tiene la preferencia. Tome en cuenta eso. Y sabe qué pasa también, que a veces cuando usted está en un semáforo, se detiene y ahí siempre hay un paso cebra. Usted tiene que estacionarse atrás del paso cebra, porque si lo encuentra un policía de tránsito, le van a hacer una esquela. Así que mejor respetemos las reglas viales, las leyes viales. Para que evitemos ser víctimas de algún accidente o de alguna multa. Y al regresar de la siguiente pausa comercial, le vamos a estar mostrando cómo un peatón se salvó de ser atropellado de milagro. Y el siguiente video que veremos a continuación, nos muestra las imágenes de un asalto en la ceiba. Ahí está el ladrón estúpido. Esto ocurrió en la ciudad de la ceiba y según nos cuenta la persona que nos compartió el video es un robo en un negocio. Mire, está enfrente de un negocio. Me parece que es que las cosas están como en una especie de locker, porque eso es la calle. Mire, se lleva unas maletas este hombre. Están guindadas en la parte de afuera y el hombre se acerca sigilosamente como para que nadie lo vea. Y mire, se llevó dos maletas. Esto ocurrió en la ceiba, frente a un negocio. Y el guardia de seguridad, ¿dónde estaba en ese momento? Porque para empezar, si ustedes lo dejan, le prohíben que ingrese con objetos a un negocio, le dejan los lockers afuera. Ok, pero los lockers deberían de tener llave. Y además de eso, debería de haber un guardia de seguridad. Y mire que ahí no hay nadie. O si hay guardia de seguridad y andaba viendo a saber qué cosa. Video que nos han compartido desde la ciudad de la ceiba. Parte de los delitos comunes que se cometen en este sector del país. En el siguiente video veremos cómo un peatón se salva de milagro, de ser atropellado, de ser arrollado luego de que ocurriera un accidente. Acá podemos observar este video. Mire el choque. Mire el hombre que está a la orilla de la calle. Si él no se hace para atrás, ahí se observa mejor. Mire. Gracias a que tuvo una reacción rápida cuando vio el choque, se salvó de morir. Porque fue tremendo encontronazo. Ahí está el momento. Él está tratando de cruzarse la calle, me imagino. Mire. Sí, yo creo que si ese hombre no hubiera movido, no se hubiera movido un poco, lo mata. Porque fue por milímetros, nada más que el carro no lo agarró como para lanzarlo a la pared. Este es uno de los videos virales durante esta semana en redes sociales. Esto ocurrió en una ciudad rusa. Las imágenes son de una cámara de seguridad. Y producto del fuerte choque, los autos terminaron girando y desplazándose varios metros hacia la acera donde se encontraba el peatón. Que salva por poco de ser atropellado gracias a que se movió un poco luego de ver el accidente. Uno de los videos virales de esta semana. Desde Comayagua nos han enviado las imágenes de un hombre que está talando un enorme árbol sin medidas de seguridad. Que salva por poco de ser atropellado gracias a que se ha llevado las imágenes de un hombre que está en la casa. mire lo que ocurrió en este vídeo yo voy a destacar dos cosas la primera para que cortan el árbol sabía usted que para cortar un árbol así tiene que pedir permiso ese árbol no sé cuántos años tendrá pero me imagino que son muchos porque es muy grande este hombre está talando el árbol y mire lo que hace mire sale la gente corriendo se llevó el cable del tendido eléctrico mire ahí al fondo se va a ver la explosión ya va a poder observar usted ahí está mire cuántos aparatos habrán terminado quemados ahí por eso por esa irresponsabilidad que está haciendo este hombre está talándolo sin ningún tipo de seguridad porque para empezar debería talarlo por partes o sea no va a talar el árbol así de un solo mire que el árbol está entero y él comienza a talarlo desde la parte de abajo hay cables del tendido eléctrico entre el árbol obviamente al caer el árbol que la gente sale corriendo mire salen corriendo se lleva los cables y eso provoca cortocircuito y luego una explosión me imagino que fue en el transformador donde se registró la explosión vídeo que nos comparten desde comayagua recuerde que nos puede compartir sus vídeos a través de nuestras redes sociales ya sea facebook twitter instagram también nos encuentra en el correo electrónico hoy mismo arroba tele vicentro punto hn usted puede hacer uso de todas estas redes sociales para compartir sus fotos sus vídeos desde cualquier parte del país el número de whatsapp también disponible para usted el 94 45 30 56 94 45 30 56 para que nos comparta su material informativo aquí en el programa que es gracias a los vídeos que usted nos manda todas las semanas este programa no sería posible si usted no nos compartiera todos los vídeos que nos comparte durante todos los días me despido le espero el próximo sábado a partir de las 10 de la mañana y le vamos a dejar con el vídeo que se encuentra en la posición número uno es una denuncia hay que ponerle atención cuatro la la no la no Gracias por ver el video.